El mundo está lleno de cosas muy curiosas, solamente falta investigar para darse cuenta de datos muy interesantes Pero como te conozco y sé que eres un poco holgazán, me puse a investigar por ti Así que ahora te presento un montón de cosas interesantes que seguramente no sabías No me vengas a decir que ya las sabías, no las sabías, ¿ok? Los hermosos canguritos Los ingleses cuando llegaron a Australia y vieron por primera vez a este animal Buscaron a un indígena australiano y le preguntaron Oye tú, ¿cómo se llama ese animalote? Y este le respondió, can-gu-ru Pero, ¿sabías tú que can-gu-ru significa no le entiendo? Así que los ingleses no entendieron que esto no se llama canguro, se llama no le entiendo Mira qué bonito ese no le entiendo El sexo en la antigua Inglaterra Para hacer el delicioso y tener sexo en la antigua Inglaterra, había que pedirle permiso al rey Sí, este te autorizaba a través de una placa que decía lo siguiente Fornication under concern the king Y abreviado es F-U-C-K-F-U Esto le dio origen a esa dichosa palabra ¿Te imaginas tú? Hola rey, vengo a pedirle permiso para remojarle la brocha a mi prima La palabra ok Durante la guerra de secesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja Ponían en una gran pizarra cero killes O cero muertos Y ahí proviene la expresión ok Eso se ocupa para decir todo está bien O si tu amigo te pregunta, ¿verdad que estoy bien feo? Tú dile ok La verdad Los antiguos romanos cuando tenían que decir la verdad en un juicio En vez de jurar sobre la Biblia como en la actualidad lo hacemos Lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha Uy, eso duele De esa antigua costumbre procede la palabra testificar Interesante Los huevos siempre dicen la verdad Las estatua Si una estatua en el parque de una persona caballo tiene dos patas en el aire La persona murió en combate Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire La persona murió de heridas recibidas en combate Y si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo La persona murió de causas naturales ¿Entendiste? Los diestros Estos viven nueve años más que los zurdos Brindemos por eso Pobrecito los zurdos La risa 15 risas al día es el promedio de una persona normal Ay, qué lindo Las cucarachas Si estás dormido en tu mugrosa cama y por puerco tienes muchas cucarachas Presta atención Si a las cucarachas les cortas la cabeza Estas mueren al noveno día Sí, pero no mueran de dolor, sino del hambre Claro, la cabeza está por un lado y el cuerpo por el otro, obvia Es imposible estornudar con los ojos abiertos Y el que me diga que lo puede hacer Que me mande un video al apartado postal 5556666 Qué rico Y te voy a dar un viaje a tangabandapios si lo haces con los ojos abiertos Los elefantes Son los únicos animales que no pueden saltar Pero sí pueden volar Lo vimos en Dumbo Los mosquitos ¿Sabías que los mosquitos tienen dientes? Bueno, no son dientes exactamente Son piezas de esmalte fijadas en los huesos maxilares Se llaman dentículos Y suelen tener 47 piezas Así que se siente bien rico cuando te están mordiendo Con eso te perforan la piel y te chupan toda la sangre, San Crón El pueblo con el nombre más largo Este es el nombre de un pueblo en Gales Y su traducción en español es Iglesia de la Santa María en el hueco del avellano blanco cercano a un rápido remolino Y la iglesia de Santistolo de la Cueva Roca ¿Te imaginas tú? Por favor, dígame el domicilio donde se habita Iglesia de la Santa María en el hueco de un avellano blanco cercano a un rápido remolino Y la iglesia de Santistolo de la Cueva Roca Está enfrente de un oxo Ah, ok Thomas Alba Edison Sí, el que inventó el bombillo de luz ¿Sabías que le temía la oscuridad? Por eso inventó el foquito, para que no se lo llevara el coco Las vacas ¿Sabías que las vacas no pueden subir escaleras, pero sí las pueden bajar? Tía, tú puedes bajar escaleras, ¿verdad? Sí ¡Ya atendí, chamaco! ¡Me dijiste vaca! Los cementerios ¿Sabías tú que el verdadero significado en la antigua Grecia de cementerios es dormitorio? Así que en pocas palabras los cementerios para los griegos eran dormitorios Me voy a echar una siestecita Las carreteras Por ley, una milla de cada cinco son rectas en las carreteras de Estados Unidos Y esto lo hacen por si algún avión necesita aterrizar de emergencia o en caso de guerra Así que no te preocupes si vas manejando tranquilamente cuando de pronto tienes un avionzote atrás El ombligo humano El ombligo que tienes en la panza alberga miles de bacterias Y esto se compara con un ecosistema de las dimensiones de una selva tropical Así que no te metas el dedo, cochino Producimos electricidad Nuestro cerebrito produce suficiente electricidad como para alimentar una bombilla Así que puedes conectar tu Playstation en tu cerebro para cuando se raya la luz en tu casa ¿Sabías que existe un alimento que nunca, nunca tiene fecha de caducidad? Así es amigo Se trata de la miel Su composición química evita que los organismos que viven en ella descompongan el alimento Ahora ya entiendo por qué Winnie Pooh tenía tanta miel ¡Nunca se vence! El mayor productor de neumáticos en el mundo Te vas a sorprender que te diga que no es Michelin El mayor productor de neumáticos en el mundo es Lego Produce 870 mil neumáticos por día Obviamente no estamos hablando del tamaño de las ruedas Pero sí en cantidades de neumáticos Un 50 más de lo que produce la competencia No lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías que hay una mujer en el mundo que caga bolitas de oro? Sí, ella se llama Margaret Patrick ¡Te volví a engañar! ¡Qué troll! No, mentiras Ahí están un montón de cosas que quizás no sabían Y como te digo, sí las sabías Pero no me quisiste arruinar el video Porque eres una buena persona Y dijiste ¡Ay, me voy a hacer el estúpido y voy a decir que no sabías! Pero sí sabías Así que te agradezco mucho Y espero te haya gustado Y si gustas una segunda parte Pues no soy cine para hacer una segunda parte No, mentiras, sí lo voy a hacer Si te gustó el video, dale like y comparte Qué cosas te gustaría ver en el próximo video ¡Ajá! Gracias amigo, te quiero Vales mil Eres como la miel Nunca vas a vencer en mi corazón ¡Cine! ¡Se va a caer! ¡Melanie! ¡Ven! Pero ven ¡Cine! Sígueme en Instagram como CiproShow Y ahora también en TikTok como Cipro.show